El nombre de la ecuatoriana Christel Candelario recobró notariedad este 18 de marzo de 2024 cuando un jurado de Cleveland, Estados Unidos, la condenó a cadena perpetua por el asesinato de su pequeña hija de un año y medio. El juez del condado de Cumboya, Brendan Sherman, determinó que Candelario, de 32 años, puso en peligro de muerte a su hija al dejarla sola durante 10 días en una vivienda, mientras se fue de vacaciones a Puerto Rico y a Detroit en junio del 2023. Cuando la niña fue encontrada, estaba envuelta de heces y orina, y la autosia reveló que murió de hambre y deshidratación severa. Hoy recordamos a Yaelin, una hermosa niña que fue sacada de este mundo debido al egoísmo inimaginable de su madre, dijo la fiscal Michael McKay, según CNN. El jurado fue implacable con su veredicto, pese a los testimonios de Candelario y sus padres, quienes acudieron a testificar a su favor. Luego fue el turno de la madre de la joven, que también, entre lágrimas, pidió perdón a su nieta por el daño causado. Aunque en su elocución ante el jurado, hecha por la ayuda de un traductor, la mujer aseguró que Candelario sufría de depresión, ansiedad y trastorno mental. No quiero justificar ni victimizar a nadie, pero no recibió la atención que necesitaba porque no podía parar de trabajar en Estados Unidos, señaló la madre de Candelario. La mujer hizo un recorrido por la infancia y la juventud de la sentenciada, asegurando que creció en un ambiente sano junto a sus padres, siempre fue protegida y amada. Candelario realizó sus estudios en Ecuador e incluso se graduó de docente en el país antes de emigrar a Estados Unidos. Su madre relató que durante su juventud tuvo problemas de salud físico y sentimental que le surgieron en la depresión. Esto le provocó desmayos y pérdida de conocimiento. El caso de Candelario ha sido documentado por varios medios de Estados Unidos y testigos entrevistados indicaron que no era la primera vez que la joven dejaba solo a su pequeña o al cuidado de los vecinos. Pero el viaje a Puerto Rico, del que incluso publicó fotografías en redes sociales, fue más largo. Cuando la ecuatoriana llegó la noche del 16 de junio a su casa, ya encontró a su hija muera. Y según los fiscales acusadores, se demoró en llamar a la línea de emergencias. Ella se tomó el tiempo de vestirla, cambiarla de ropa y luego llamó al 911, dijo el fiscal a cargo. Una de las primeras evidencias que se encontró fue un consumo que había hecho el 4 de junio del 2023 en Michigan. Volvió a Ohio dos días después por la mañana, lo que hace presumir a los investigadores que la menor estuvo sola durante dos días. La tarde de ese día, en cambio, se la ve abordar un vehículo con las maletas a Detroit. El 8 de junio tomó un vuelo en la aerolínea Speed con destino a Puerto Rico, donde se mantuvo hasta el 11 de junio. Se encontraron los boletos, además de fotos, en su teléfono móvil donde se la observaba abrazada de varias personas y cuestionó que se argumente que los medicamentos influenciaron en sus decisiones. En un video de la madrugada del 9 de junio, se escuchó a la menor llorando. Al retornar a Puerto Rico, llegó a Michigan para encontrarse con un compañero, entre comillas, con el que está desde el 12 de junio hasta el 15 de junio. Retorna a Ohio el 16 de junio alrededor de las 7 e ingresó y encontró a su hija fallecida. Lamentables sucesos que acaban de suceder. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta mala madre? Déjanos saber en los comentarios. Te estamos leyendo.